Usted recordará que hace unos días atrás, a través de un video casero, a través de las redes sociales, se viralizó rápidamente cuando dos jóvenes sacaban la huipala de la plaza principal. Este símbolo patrio que estaba flameando en la plaza principal fue retirado por dos jóvenes que en un modo de chacota la sacaron y ellos mismos se filmaron y se encargaron de subir el video a las redes sociales. Fue cuestionado y por supuesto por mucha gente oriunda de la ciudad, cruceña, aplaudido. Pero esto, sin duda alguna, querramos o no querramos, aceptemos o no aceptemos, ya es un símbolo patrio y se tiene que respetar, independientemente del color y quien lo haya decretado o lo haya puesto así como ya lo conocemos, como símbolo patria. Jóvenes que sacaron la huipala de la plaza nunca fueron aprendidos, como lo dijo un diario de circulación nacional. Un diario de circulación nacional, la jornada de hoy, informó que los jóvenes habían sido aprendidos y llevados hasta la ciudad de La Paz. Situación que fue desmentida por el mismo abogado, por el abogado de los jóvenes quienes fueron aprendidos y llevados hasta la fiscalía donde fueron citados de manera formal para que declaren el día martes 10 y 10 y media tendrán que prestar su declaración. Pero nunca fueron enviados a la ciudad de La Paz y mucho más en celdas de la policía. Esta situación es más, hoy nos enteramos que el presidente en ejercicio del comité cívico, el doctor Castedo, visitó al fiscal del distrito con quien conversó sobre esta situación y se dio por enterado de que nunca habría sucedido la aprehensión de los jóvenes y que tampoco se iba a dar ni se va a dar ante esta situación. Entonces la tranquilidad vuelve nuevamente y por supuesto estos señores tendrán que declarar el día martes ante los fiscales que le tomarán su declaración.